Es impresionante, Oasis volvió con nueva gracias a la inteligencia artificial. Una banda británica utilizó una inteligencia artificial, IA, para imitar el sonido de Oasis e imaginar cómo sonaría en el caso que decidieran reunirse y publicaran un nuevo álbum. Bajo el nombre de Aisis, el grupo Brecer produjo y publicó un álbum titulado de Los Tapes. El trabajo contiene ocho canciones compuestas por ellos mismos, con el sonido de Oasis. Y con la voz de Liam Gallagher generada a través de una inteligencia artificial. Todos los singles se crearon específicamente para este proyecto durante la pandemia, según recoge el país. Al describir el proyecto como un álbum conceptual de realidad alternativa, los miembros de Brecer explicaron que la idea les llegó después de cansarse de esperar a que los hermanos Gallagher se reconcilien. Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reúna, así que tenemos a un Liam Gallagher modelado por IA, inspirado por arroba GXP, para que intervenga y ayude. Dice la descripción del linfo publicado en YouTube. La combinación de instrumentación y voz quedó perfecta y nos encanta cómo han quedado algunas de ellas. Tenemos un segundo puñado de canciones para sacar. Si es que desean escuchar más, háganlo saber en los comentarios, añadieron. Durante el proceso disfrutamos mucho el hacer creer a nuestros allegados que las canciones realmente eran temas perdidos de Oasis. El resultado realmente impresiona y algunas canciones se asemejan mucho a las composiciones que la banda hizo para discos como What's the Story, Morning Glory de Finitell y Maive. Hasta el momento, ninguno de los dos hermanos Gallagher se ha pronunciado al respecto. ¡Gracias por ver el video!